Previo a la noche de Rábanos 2014, este sábado se realizará la cosecha de los rábanos de la categoría adulto en los terrenos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, ubicado en el Bosque El Tequio. En la edición 117 de esta tradicional noche participarán 130 horticultores y artesanos, quienes con su creatividad e imaginación ofrecerán un espectáculo a oaxaqueños y visitantes. Por su parte, el secretario de Turismo Municipal, Jaime Katz Morales, destacó que esta celebración tiene más de un siglo de historia, que por su naturaleza y particularidad se ha colocado a nivel internacional como uno de los festejos más atractivos para el turismo. Puntualizó que para esta temporada de sembrina se espera una ocupación hotelera del 85%, la cual favorecerá a la economía del Estado. Asimismo, el secretario de Gobernación, Alfonso Gómez Sandoval, informó que la noche de Rábanos se realizará en tiempo y forma y que espera se realice en el Zócalo Capitalino como ya es tradición. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión. MBM Televisión.